¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual en esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer para comprar PVUs y así poder jugar al Plant vs Undead y empezar a ganar dinero con este juego NFT. Os voy a enseñar la forma en que yo lo hago ya que es la más rápida y fácil que conozco, así que vamos a ello. Lo primero que nos va a hacer falta es una cuenta en Binance. Si aún no tienes una, te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo y te va a llevar a esta página. Simplemente aquí vamos a tener que registrarnos, vamos a poner nuestro correo electrónico y una contraseña y vamos a hacer clic en crear cuenta. Una vez hecho esto nos pedirán nuestros datos, lo rellenaremos todo y ya tendremos nuestra cuenta en Binance operativa. Una vez que ya estamos logueados en nuestra nueva cuenta de Binance, lo primero que tenemos que hacer es depositar dinero en nuestra cuenta. Para ello tenemos varias opciones, podemos ir aquí donde pone comprar cripto y podemos hacer un depósito con tarjeta, con tarjeta de crédito o débito, podemos hacer un comercio P2P, balanceo de efectivo, pago a través de terceros, etc. Depende del país donde estés, pues elegirás una opción u otra. Yo por ejemplo normalmente siempre lo hago el depósito con tarjeta, aunque esto ya depende de cada uno. Una vez que ya hemos depositado el dinero en nuestra cuenta, vamos a ir a Billetera y vamos a ir a Billetera Spot. Aquí es donde nos aparecerá el dinero que hayamos depositado, ya sea en euros, en dólares o en la moneda que tengas en tu país. En mi caso serían euros y lo que haremos será ir aquí a la derecha donde pone convertir. Aquí lo que haremos será elegir la moneda que tenemos, en mi caso es euros. Y la vamos a convertir a USDT, esta que aparece aquí. Aquí pondremos la cantidad que hemos depositado y que queremos convertir. En mi caso voy a poner máximo porque no tengo euros ahora mismo de saldo. Y aquí nos dirá la cantidad de USDT que nos darían. Simplemente tendremos que hacer clic en previsualizar conversión y después haremos clic en aceptar y ya nos convertirá automáticamente nuestra moneda en USDT. Una vez que ya tenemos los USDT convertidos, vamos a ir donde pone Trading y vamos a escoger la opción Clásico. Aquí iremos arriba a la derecha donde pone Buscar y vamos a escribir BNB. Y elegiremos la opción de BNB barra USDT. Aquí nos aparece el cambio que hay de USDT a BNB. Así que simplemente tendremos que ir aquí abajo, elegiremos la cantidad que queremos. En mi caso, como ahora mismo no tengo USDT, pues me pone que conseguiré cero BNBs. Pero a vosotros os pondré aquí directamente la cantidad de BNBs que os darán por los USDT que tenéis. Haréis clic en Comprar BNB y ya aquí abajo os aparecerá una orden de compra que cuando se ejecute ya tendréis los BNBs en vuestra cuenta. Una vez que ya tenemos los BNBs en nuestra cuenta, tenemos que pasarlos a Metamask. Eso es otra Wallet para la cual necesitaremos instalar una extensión. Para ello vamos a ir a la página web de Metamask, que también os la dejaré en la descripción del vídeo. Y aquí vamos a ir a donde pone Download Now. Esta extensión la podemos utilizar en Chrome, en iOS, en Android y en varios navegadores como por ejemplo Chrome, Firefox y algunos más. Simplemente haremos clic en el que queramos y la instalaremos como cualquier otra extensión. Una vez que ya la tengamos instalada nos aparecerá aquí un icono como este y si es la primera vez que la instalamos nos pedirá que creemos una cuenta nueva. Simplemente seguiremos los pasos, crearemos una cuenta, crearemos una clave de seguridad y ya la tendremos operativa. Una vez hecho esto nos aparecerá por defecto con la red de Ethereum, esta red de aquí. Lo que tendremos que hacer será agregar la red de Binance para poder pasar los BNBs de Binance a Metamask. Así que para añadir esta red lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí arriba y después hacer clic donde pone RPC personalizada. Aquí nos piden una serie de datos, los cuales os voy a dejar en la descripción del vídeo, los cuales serían básicamente estos que aparecen aquí. Los tendréis en la descripción del vídeo para que solo tengáis que copiar y pegar. Simplemente iremos entonces a este botón, iremos a RPC personalizada y aquí iremos agregando todo lo que pone aquí. En nombre de la red pondremos Smart Chain, aquí en dirección URL de RPC pondremos esta dirección, en identificador pondremos 56, símbolo BNB y por último pondremos esta URL. Una vez hecho esto simplemente haremos clic en guardar y ya nos aparecerá aquí arriba igual que aquí. De Smart Chain hacemos clic y ya estaríamos en la red de Binance. Una vez que ya tenemos esto simplemente vamos a copiar nuestra dirección y vamos a volver a Binance. Ahora vamos a volver a Billetera, hacemos clic en Billetera Spot y aquí vamos a buscar nuestros BNBs que hemos comprado antes y vamos a hacer clic en Retirar. Aquí nos va a pedir una dirección a donde queremos retirar y vamos a poner la dirección que acabamos de copiar de Metamask. Hacemos clic derecho, pegar. Esta sería la dirección de Metamask, aquí ya nos dice que va a ir por la red de Binance, o sea que está perfecto. Y aquí pondremos el importe que queremos enviar. Una vez hecho esto ya simplemente tendremos que hacer clic en Retirar, tendremos que confirmarlo por email o por teléfono o por las opciones de seguridad que tengáis. Y ya en unos minutos nos llegará nuestra wallet de Metamask. Una vez que ya nos haya llegado nuestra cuenta vamos a ir directamente a la página de Plant vs Andead. Y aquí arriba donde pone Consigue PVU en Pancakeswap aquí, vamos a hacer clic aquí ya que este es el contrato oficial y con este no vamos a tener ningún tipo de problema. Hacemos clic en él y nos aparecerá la plataforma de Pancakeswap. En vuestro caso si es la primera vez que estáis aquí no estaréis logueados así que voy a desloguearme para que veáis cómo sería. Os aparecerá así tal cual y lo que tendréis que hacer es darle a Connect Wallet. Aquí elegimos Metamask y en vuestro caso si es la primera vez que os conectáis os aparecerá aquí una ventana de Metamask preguntando si queréis conectar Pancakeswap a Metamask. Le decís que sí y listo ya os aparecerá esto así tal cual. Una vez hecho esto aquí tendremos que elegir los PVUs que queremos comprar. Normalmente para ser granjero hay que comprar 5 PVUs así que vamos a elegir aquí 5 y aquí nos dice el BNB que nos hace falta. Yo recomiendo antes de pasar los BNBs y todo esto a Metamask mirar la cantidad que nos va a hacer falta y enviar siempre un poquito más ya que aunque las comisiones sean muy bajas en Binance. Siempre es bueno tener un poquito de más por si después tenemos que hacer alguna transacción más o lo que sea tener siempre un poquito ahí para las comisiones. En este caso nos dice que es insuficiente pero si vosotros habéis enviado bastante os aparecerá aquí un botón que pone Swamp. Simplemente hay que hacerle clic y nos aparecerá otra vez una ventana de Metamask preguntando si queremos hacer la transacción. Le decimos que sí y se nos cambiarán los BNBs por los PVUs. Y ya tendremos los PVUs en nuestro Metamask. Una cosa que hay que tener en cuenta es que es posible que no veáis esto de los PVUs aquí ya que a veces no vienen por defecto en Metamask. Pero si no lo veis no os asustéis simplemente vamos a ir a Google y vamos a poner aquí Plant vs Andeat Token. Vamos a CoinGecko la primera de todas y hacemos clic en este botoncito que aparece aquí que es el de Add to Metamask. Añadir a Metamask. Simplemente le haremos clic y nos aparecerá así otra ventana de Metamask preguntando si queremos añadir el token PVU a Metamask. Simplemente hacemos clic en Agregas Token y ya nos aparecerán ahí los PVUs que hemos comprado. Una vez hecho esto ya solo nos quedará entrar en la página de Plant vs Andeat, loggearnos con nuestra cuenta y para cambiar los PVUs por LE simplemente iremos aquí arriba a la derecha donde aparecen los LE que tenemos y aquí elegiremos la opción de PVU to LE. Elegiremos aquí la cantidad de PVUs que tenemos y esta será la cantidad de LEs que nos van a dar. Lo normal y lo mínimo para poder jugar de granjero es comprar 5 PVUs y que nos den 350 LEs. Así que si hemos comprado 5 PVUs nos aparecerá aquí un botón de confirmar, haremos clic en confirmar, nos aparecerá otra ventana de Metamask para confirmar la transacción, haremos clic en aceptar y ya nos aparecerán aquí los 350 LEs. Ya podremos comprar el agua, los espantapájaros o lo que queramos y empezar a jugar a Plant vs Andeat y empezar a ganar dinero. Espero que el vídeo os haya servido e intentado hacerlo lo más rápido posible para que no perdáis el tiempo. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!